de datos y en Machine Learning, básicamente en Accenture. Ella nos va a estar contando algunas cuestiones vinculadas a casos que estuvieron resolviendo en la empresa, algunos ejemplitos como para que ustedes tengan una idea de las herramientas matemáticas que se usan en el medio laboral, y además nos va a estar contando su experiencia y su trayectoria desde la facultad y cómo hizo el empalme con el medio empresarial a partir de la licenciatura en matemática. Y también, por supuesto, nos va a contar cuál es el rol que juegan las ingenierías, ingeniería industrial, ingeniería química, en este tipo de desarrollos, y qué oportunidades se abren a partir de esto. Esto está un poco alineado también con el doctorado en Ingeniería Matemática que largó FIC hace poco, en donde las herramientas están muy vinculadas a lo que va a mostrar Eva hoy. Así que bueno, sin más, les presento a Eva y ella va a estar dando la presentación. Agu, ¿querés agregar algo de preguntas? Sí, gracias a Eva por la presentación. Bueno, gracias Eva por estar acá para compartir hoy tu experiencia, gracias a todos por estar. Y acuérdense que si quieren ir dejando alguna pregunta o consulta que les vaya surgiendo, para no olvidársela en el chat, la vamos a estar recibiendo y después al final vamos a compartírselas a Eva y debatir al respecto. Así que bueno, la dejamos a Eva con ustedes. A ver si... Eva, ¿querés desmutearte? A ver si funciona. Listo, perfecto. ¿Escuchan? Sí, perfecto. Sí, sí. Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, primero, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor que me hayan invitado a participar de esto, porque la verdad que, sí, una de mis grandes dilemas que tuve mientras estaba haciendo la carrera fue, bueno, ¿qué voy a hacer cuando termine? Así que bueno, yo trabajo en una empresa que se llama Accendure y dentro de la empresa hago procesos, algoritmos de datos y para eso también utilizamos mucho los servicios a la nube, que esto es como algo que quería traerles, porque se utilizan muchísimo y es lo que se viene, digamos, dentro de la tecnología. Entonces, bueno, para comentarles un poco cómo fueron mis pasos desde que salí de la universidad hasta que empecé a trabajar en Accenture, yo me recibí de licenciada en matemática aplicada hace varios años ya, no me acuerdo si 2016, por ahí, y me costó muchísimo conseguir trabajo, porque en esa época no estaba todo esto de los data scientists, de machine learning, de cosas que tenían muchísima matemática, o si bien existían, es como que existía dentro de ámbitos en los que se hacía más investigación académica, digamos, o en grandes empresas, en grupos de elite, en grandes empresas como Apple, Amazon, Facebook, que todavía no estaban tan presentes acá en Argentina. Entonces, en la búsqueda de trabajo, lo que decidí fue decir, bueno, no me voy a quedar sentada esperando que me caiga algo, voy a ver qué puedo hacer para complementar mi título de matemática, porque lo que pasaba era que yo iba a decir a las empresas, hola, soy matemática, quiero trabajar como matemática, y lo primero que me decían era, bueno, nena, andá a dar clases a la universidad, o sea, acá es acá. Yo no quería dar clases, así que, bueno, busqué y encontré para hacer una maestría en estadística aplicada en la UNR. Entonces, bueno, ahí fue cuando me empecé a adentrar un poco en el mundo de los datos, ¿no? Una vez que empecé con la maestría, me salió un trabajo en una empresa, también en una multinacional, dentro de un grupo de los que se llaman hoy en día de los grupos STEM. Los grupos STEM son equipos de trabajos multidisciplinarios, y STEM, se llaman STEM por las siglas en inglés, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Son equipos multidisciplinarios que reúnen personas de varias disciplinas, de ciencias, de tecnología, de ingenierías y matemáticas. Así que, bueno, dentro de ese equipo me empecé también a adentrar un poco en el tema de la programación, porque en ese equipo yo lo que hice fue un poco de programación, más que de cosas de Machine Learning específicas. Así que, bueno, con la formación en estadística que venía teniendo en datos y esto de programación, se me dio la posibilidad de entrar a trabajar en Accenture, que es donde estoy en día, a partir del 2018 hasta hoy, es donde estoy trabajando, y es donde estoy desarrollando y estoy aplicando todo esto que fui aprendiendo a lo largo de los años. Estoy trabajando en un equipo que hace investigación y desarrollo, trabaja para ofrecerle a los clientes aplicaciones y procesos que contienen algoritmos de inteligencia artificial, si se puede decir así, para que tengan una idea, para ayudar, generalmente ayudan a mejorar el negocio del cliente. Generalmente los clientes vienen y piden algoritmos algoritmos para mejorar algún proceso, pero muchas veces también nosotros vamos y le planteamos, che, esto lo pueden mejorar de esta forma. Mi rol dentro del equipo, son varios, pero en una primera etapa lo que hacemos es investigación, una investigación un poco más informal de la que se hace en la academia, en los institutos de investigación del CONICET. Lo que hacemos es como una investigación de las posibles herramientas que podemos utilizar para hacer el desarrollo del proyecto, y después vamos con esa propuesta al cliente. Una vez que el cliente nos dé el ok, que está todo bien, lo que hacemos es la planificación y después la ejecución. Parte de la planificación es planificar el equipo, cuántos roles, cuáles van a ser los roles dentro del equipo, cuáles van a ser las tareas que van a desarrollar las personas, las cargas horarias, cómo se va a segmentar el proyecto, y después los tiempos de entrega. Trabajamos con una metodología que se llama metodología ágil, que lo que hacemos es decir, ok, vamos a hacer este proyecto en cuatro fases y cada fase va a tener un tiempo de entrega. Entonces lo que hacemos es, la primera fase siempre es la más sencilla, es la fase como siquiera en piloto, y después vas complejizando el problema a medida que va pasando el tiempo, y que las fases anteriores están bien desarrolladas, bien testeadas, y el cliente nos dé el ok. Y bueno, con todo eso hacemos la ejecución del proyecto y las entregas. Avísenme si voy como muy rápido, no veo si hay algún comentario de que vaya más despacio, pero bueno, Demi o August me avisan y vamos más despacio. ¿Qué es lo que utilizamos para desarrollar los proyectos de principio a fin? Lo que usamos son servicios en la nube, esto está muy en auge hoy en día, seguramente lo escucharon hablar por todos lados, Amazon Web Services, Azure, la nube de IBM, Salesforce, este de acá es, bueno, se nota, ¿no? Que es el de Google Cloud Platform, ¿sí? Después, los lenguajes de programación, yo particularmente uso mucho Python y R, ¿sí? Y las herramientas donde usamos esos lenguajes, bueno, puede ser Azure Machine Learning, Python, Visual Studio, Jupyter, RStudio, depende de un montón de factores, pero bueno, utilizamos todas estas herramientas de desarrollo. Y después, bueno, las librerías que usamos para, las librerías de Machine Learning, si quieren, que usamos para hacer todos estos desarrollos, son, hay un millón, hay un montón, pero bueno, las más conocidas son TensorFlow, PyTorch, Keras, después librerías para procesar datos como Numpy, Pandas, así que bueno, esto es como a grandes rasgos para que tengan una idea y conozcan como lo que usamos. ¿Por qué usamos los servicios en la nube? El problema es que por ahí los proyectos tienen como un poco de, son un poco complejos, por así decirlo, y los usamos para ahorrar recursos. ¿Qué son los servicios en la nube? Los servicios en la nube son infraestructuras, plataformas, o sistemas de software que alejan proveedores externos y que se ponen a disposición de los usuarios a través de Internet. ¿Qué significa esto? Que a través de Internet vos podés acceder a algún servicio o algún software que te ofrece la nube. Por ejemplo, el que tienen al alcance de su mano, o sea, literalmente en su teléfono, es el Google Drive, es un servicio de almacenamiento donde vos podés guardar tus archivos y quedan en la nube. Yo creo que ya a esta altura todos estamos un poco familiarizados con el concepto de nube, pero bueno, sería como que quedan colgados en Internet y se ponen a disposición a través de Internet. ¿Qué significa esto? Que desde cualquier dispositivo, ya sea computadora, teléfono, tablet, uno puede acceder a ese servicio. ¿Para qué lo usamos nosotros en particular? Nosotros no usamos... Los ejemplos que yo les traje no son ejemplos de almacenamiento, sino que son ejemplos de algoritmos de inteligencia, los usamos como forma de ahorrar recursos computacionales, más que nada, y recursos humanos. ¿A qué me refiero con recursos computacionales? Si nosotros tenemos que correr un algoritmo de Machine Learning en mi computadora personal, que tiene un procesador i5 con una RAM de 8, probablemente me lleve, no sé, 10 horas procesarlo, y además me lleve mucho tiempo programar el algoritmo para poder llevarlo a procesar. Entonces lo que hacemos es ponerlos, comprar recursos en las nubes, y correrlos dentro de las nubes. Para eso, entonces nos aseguramos que esos recursos sean procesadores mucho más rápidos, que las RAM sean mejores. Entonces, generalmente cuando uno compra un servicio en la nube, ese servicio está adaptado a lo que uno quiere procesar. Entonces va a correr mucho más rápido. Y en cuanto a recursos humanos, cuando decimos que ahorramos recursos humanos y costos operacionales, es porque a mí me llevaría muchísimo tiempo desarrollar un programa que me transcriba unos audios, y en cambio, con estos servicios, nosotros nos aseguramos que eso ya lo tenemos. Lo único que tenemos que hacer es entrenarlo para que capte palabras que se adapten a mi idioma. Por ejemplo, uno de los ejemplos. Si yo tuviese que desarrollar un algoritmo de cero que me transcriba, que me tome un audio y me transcriba palabras, me llevaría muchísimo tiempo. Y eso se transcribe en muchas horas hombres trabajando y mucho costo para la empresa. Otra de las razones por las cuales usamos estos servicios es la escalabilidad. ¿Qué decimos con escalable? Cuando uno desarrolla un proyecto, lo primero que hace es llevarlo a menor escala. Cuando desarrollamos el proyecto, lo que hacemos es desarrollarlo con poquitos datos. Poquitos datos nos referimos. 500, 1000, 2000, 5000. Pero después cuando lo usa el usuario, el usuario va a procesar 3 millones de datos al mismo tiempo. O sea, esa escalabilidad, ese cambio de escala de procesar 1000 a procesar 3 millones, requiere una adaptación del algoritmo. Bueno, estos servicios en la nube lo que hacen es que están preparados para que sean fácilmente escalables. Después, otra de las razones, así muy por arriba, es que son más eficientes porque no solo que corren dentro de infraestructuras que están preparadas para correr esos algoritmos específicos, sino que además se integran fácilmente con distintas instancias del programa que estemos desarrollando. Y además también se integran fácilmente con los distintos lenguajes de programación que usemos dentro del mismo programa. Hay veces que usamos varios lenguajes, entonces esto está bueno porque por ahí se integra fácilmente. Y después hay una cuestión de seguridad. Estas infraestructuras, estas plataformas, estos softwares, son seguros. Entonces, o sea, tienen como seguridad, porque aparte cuando uno los contrata, te aseguras de que los datos sigan siendo tuyos y no sean de la persona de Google o de Amazon o de la nube que estés contratando. Entonces, como ejemplo, yo les traje dos casos de usos. El primero es un proyecto en el que desarrollamos un análisis sobre los agentes de un call center. Y el segundo es la clasificación de unos tickets o de unas consultas que hacían personas en un banco. Entonces, el primer caso es el siguiente. Lo que teníamos que resolver, el problema que tenía el cliente era que... ¿Se imaginan cuando llaman por teléfono a un call center o a una mesa de ayuda? Esto era una mesa de ayuda interna de la compañía. Es como que si yo llamo dentro de Accenture y digo, che, se me tildó la computadora, no sé, se me bloqueó la computadora, necesito que me resetees el password. Bueno, era un caso así muy parecido. Era una mesa de ayuda dentro de la misma empresa. Entonces, lo que ellos querían verificar era que los agentes que estaban recibiendo esas llamadas, que las personas que estaban trabajando en la mesa de ayuda, realmente sigan un script, sigan un guión que ellos le habían dado para que digan. Entonces, como entradas, teníamos los audios que se guardaban, que se grababan y se guardaban, y el script que le daban, el guión que le daban a los agentes para que sigan. ¿Cuál era el problema que tenían ellos? Es que tenían personas escuchando los audios para calificar, por así decir, el desempeño de la gente. Tenían un equipo de personas haciendo eso. Se pueden imaginar ese equipo de personas que tenían la cabeza así de escuchar 700 audios para solamente fijarse cómo se saludaron y cómo terminó. Y además, es como recursos para la empresa desperdiciados, porque esas personas las pueden tener haciendo cosas mucho más productivas. Entonces, ellos querían automatizar de alguna forma ese proceso, esa escucha que estaban haciendo este equipo de personas para que determine si los agentes estaban teniendo un buen desempeño o no. Entonces, bueno, todo esto lo desarrollamos en Python, utilizando los servicios en las nubes de IBM Cloud. Entonces, como primera, como entrada, teníamos los audios, nuestro input eran los audios, y bueno, el script, pero los audios. ¿Para qué usamos el servicio en la nube en este caso? En este caso lo usamos para dos cosas. Lo primero que necesitábamos hacer era que una máquina escuche los audios y los transcriba en un TXT. Entonces, para eso usamos el servicio de IBM, que se llama Watson Speech to Text, que hacía la transcripción de esos audios utilizando un modelo personalizado. ¿Por qué decimos un modelo personalizado? Porque nosotros le teníamos que dar a Watson le teníamos que dar los audios para que adapte sus modelos a el tipo de audio que teníamos, para que reconozca los ruidos que había dentro del audio, para que reconozca las músicas, cuando había música, qué pasaba cuando había silencio. O sea, tenía que adaptarse a nuestros audios. Y por otro lado, le teníamos que dar las transcripciones, o sea, tuvimos que armar transcripciones de cierta cantidad de audios, escuchando uno por uno los audios y transcribiéndolos a mano, que fue algo tortuoso y horrible, pero bueno, lo tuvimos que hacer. Enviarle las transcripciones para que reconozca el idioma específico de la empresa. ¿Qué decimos con el idioma específico de la empresa? Que reconozca nombres propios, como por ejemplo, si uno dice Accenture, es un nombre propio, por ahí cuando hablaban de las computadoras o los softwares, hablaban mucho de VPN, hablaban mucho de Windows, hablaban mucho de... Entonces, nosotros le teníamos que dar al... a Watson, al STT, le teníamos que decir, bueno, a estas palabras también entran dentro del universo de palabras de mi modelo. Por un lado eso, y una vez que teníamos las transcripciones, los mandábamos a entrenar, 10.000 horas entrenando, dentro de la nube, muchísimo tiempo entrenando, nos devolvía el modelo. Una vez que nos devolvían, sí, el modelo, y con eso hacíamos las transcripciones. Una vez que teníamos las transcripciones, realizábamos dos cosas. Por un lado, enviábamos al Watson NLU, NLU es por Natural Language Understanding, sí. Son algoritmos bastante comunes a la hora de procesar texto. NLU, NLP, Natural Language Processing, Natural Language Understanding. Lo que hacíamos era hacer un análisis del sentimiento de la transcripción, utilizando este NLU sobre la gente y sobre el cliente. Pero bueno, en realidad a nosotros nos interesaba más sobre la gente. ¿Qué nos devolvía este NLU? Nos devolvía si el sentimiento dentro del texto era positivo o negativo. ¿Qué significaba eso? Hay una rama muy importante de la psicología que estudia el sentimiento de las palabras. No es lo mismo decir hola, estoy bien, que decir hola, no estoy mal. Cuando uno dice hola, estoy bien, tiene una connotación positiva y cuando uno dice no estoy mal, tiene una connotación negativa. ¿Por qué? Porque la palabra bien es una palabra positiva y para la palabra no y mal son palabras como connotación negativa. Entonces, lo que estudiábamos con este Watson NLU era determinar cuán positivo o cuán negativo era el uso de las palabras que hacía la gente durante la call, durante la llamada. y por otro lado hacíamos una comparación como ellos querían comparar ahora les voy a les voy a explicar bien qué es lo que ellos querían comparar pero ellos querían comparar el guión que les daba la empresa con lo que realmente decía la gente. entonces la empresa supongamos que la empresa les decía les daba como guión decir buenos días mi nombre es Eva Morales ¿con quién tengo el gusto de hablar? ¿en qué lo puedo ayudar? Eso era lo que la empresa quería verificar que la gente estaba diciendo si la gente decía aló nos pasaba mucho aló buen día mi nombre es Juan ¿con quién tengo el gusto de hablar? eso ya estaba bien porque estaban semánticamente parecidos entonces las palabras o sea las oraciones eran semánticamente parecidas en un principio cuando tuvimos que bien 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 al principio cuando estábamos armando la prueba de concepto tuvimos un dilema de cómo hacer la comparación hacer la semántica o sintáctica la comparación sintáctica sería palabra a palabra cuántas palabras iguales usaron pero para nosotros era lo mismo que ya buen día hola buenas tardes buenas noches aló o qué tal entonces decidimos hacer la comparación semántica porque era lo que mejor nos determinaba si el agente seguía el script o no esa comparación semántica la hicimos aplicando el algoritmo que se llama Wormover Distance ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle pero bueno del Watson NLU y de la comparación semántica obtuvimos los resultados y el reporte final el reporte final era un reporte de un SCB es un Excel con estos numeritos y estas categorías que le entregábamos al cliente después el cliente con eso hacía lo que quería tomaba decisiones tomaba decisiones sobre los agentes pero bueno nosotros le entregábamos el reporte y ahí después dependía de ellos pero después vamos a ver un resultado bastante interesante bueno cómo se hace esta comparación semántica el primer desafío que tenés es cómo comparás computacionalmente dos palabras o sea bueno lo que se hace muchísimo muchísimo cuando uno corre todos estos algoritmos cuando quiere categorizar audios palabras cualquier cosa que no sea dato en sí imágenes lo que haces es pasar el objeto a vectores o matrices o matrices por ejemplo cuando uno quiere clasificar imágenes a las imágenes las llevas mediante distintos métodos hay un millón de métodos pero bueno así a grandes rasgos las imágenes las llevas a matrices y después comparás las dos matrices sí bueno lo que nosotros hacíamos con el Word2Vec era eso pasar los textos las palabras a vectores sí para eso se usan lo que se llaman Word Embedding Techniques técnicas de Word Embedding sí se utilizan se utilizan ¿cómo se llama esto? algoritmos que tienen muchas redes neuronales adentro hay un montón de formas de hacer los Word Embeddings pero nosotros elegimos uno sí que lo que hacía era llevar de forma semántica sí dos palabras que sean más o menos parecidas te las ponía en dos vectores que tengan que estén cerquita entonces por ejemplo si vos le dabas hola buen día y qué tal te los ponía cerquita y si vos también le dabas no sé Colombia Argentina y Paraguay también te los ponía cerquita porque si bien son palabras totalmente distintas todos se están refiriendo a países entonces así a grandes rasgos hacíamos eso primero pasábamos las palabras a vectores estos vectores estaban hechos con estos Word Embeddings que eran algoritmos pre-entrenados que tenían redes neuronales y la 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 pero bueno el que usamos nosotros son los Embeddings de Google News Vectors Negativos le pongo los nombres para que ustedes si quieren los googleen después una vez que teníamos los vectores de palabras lo que hacíamos era aplicar este Word Mover Distance este algoritmo que lo que te hace se devuelve se calcula la distancia mínima acumulada que tienen que viajar dos palabras las palabras del texto A a las palabras del texto E y te devuelve como resultado un coeficiente un coeficiente que toma valores entre 0 e infinito ahora lo vamos a ver un poco más en detalle pero bueno lo que hacía era calcular la distancia mínima que tenían dos palabras y sumaba las distancias mínimas acumuladas ¿Qué nos pasó? acá fue como ok bueno un desafío extra porque teníamos el Word Mover Distance nos devolvía un coeficiente que no significa nada es un valor es un número real que iba de 0 e infinito entonces lo que nosotros o sea el problema es que esto no lo va a leer un matemático ni un ingeniero ni alguien que esto lo va a leer un ejecutivo en una empresa para determinar si está bien o mal o tiene que hacer algún ajuste dentro o los tiene que reentrenar a los agentes para que entonces quería verlo como a más a grandes rasgos entonces lo que nosotros hicimos bueno es decir transformamos el resultado para que ellos entiendan que ese coeficiente puede llegar a ser algo entre un valor entre 0 y 1 lo que por ahí generalmente se hace es eso llevar los resultados a valores entre 0 y 1 porque es como lo más intuitivo que tienen ellos para entender porque el 0 y 1 es el intervalo de los porcentajes por así decirlo entonces queríamos queríamos que el valor que el resultado final sea un valor que sea casi intuitivamente parecido a un porcentaje pero que no represente un porcentaje tampoco entonces bueno acá le traje por un lado aplicábamos el Word More Distance si el script era buenos días mi nombre se va con quien tengo gusto de hablar en que puedo ayudarlo acá les traje los ejemplitos del script y lo que pudo haber llegado a decir la persona realmente entonces si por ejemplo el script era ese y la persona decía las personas nacidas en octubre son de escorpio bueno te daba un Word More Distance 0.92 el tema es que bueno estos valores que significan son coeficientes cuanto más alto el coeficiente más lejos más lejos están las oraciones pero no te dicen nada más digamos entonces bueno por eso habíamos hecho la transformación si por ejemplo la gente empieza diciendo no entiendo se corta no te escucho bien bueno ese Word More Distance nos da un valor de 1.14 si la persona empezaba diciendo buenas tardes mi nombre es Juan con quien tengo el gusto de hablar se olvida de preguntar en que lo puede ayudar y aparte nos cambiaban buenas tardes por buenos días y el nombre de la persona nos daba un valorcito bastante bajo entonces quería decir que bueno la persona estaba siguiendo medianamente el script y si las dos o sea si decía exactamente lo que decía el script el Word More Distance te daba un valorcito de 0 o sea la distancia es 0 si no las distancias son más grandes de nuevo el resultado es un coeficiente que va entre 0 e infinito acá es como son muy chiquitos los valores porque son muy cortitos los textos donde 0 era que estaba diciendo exactamente lo que tenía que decir y el infinito era que estaba diciendo cualquier cosa entonces lo que hicimos fue ok decir cómo hacemos para transformarlo entonces tenemos que el rango el rango del Word More Distance era entre 0 e infinito lo teníamos que llevar a un intervalo de 0 1 pero además cuando f es 0 que es c igual a 1 y cuando f es infinito o sea en realidad esto chicos es el límite cuando x tiende a infinito esto lo puse muy informalmente pero bueno a medida que se hace más grande que esto tienda a 0 que el resultado tienda a 0 entonces llegamos a la conclusión de que la función que íbamos a aplicar la transformación que íbamos a aplicar era esta f de x esta f de x tiene como esta formita que el rango va de 0 y finito pero la imagen va de 0 a 1 de 1 a 0 fíjense que cuando x es 0 si el Word More Distance me da como resultado 0 la f la transformada me da 1 y si el Word More Distance me da o sea a medida que este x va creciendo el denominador crece y 1 sobre el denominador que crece se va tendiendo a 0 matemática super básica primer cuatrimestre de ingeniería o sea super super básico el tema era que este valorcito entonces acá yo les traje para mostrarles como quedaban las transformadas o sea el 0 se hacía 1 el 0,34 se hacía un 0,6 el 1,14 se llevaba a 0,35 y este 92 a 0,4 el tema era que también nuevamente esto no te determinaba un porcentaje de accuracy que había entre los dos entre los dos textos simplemente te determinaba si el texto eran parecidos o no entonces lo que hicimos fue categorizar esta variable numérica acá abajo la categorizamos y dijimos bueno les pusimos puntos de corte determinamos que esta comparación era buena era efectivamente buena si mi transformada era mayor a 0,6 era regular si estaba entre 0,5 y 0,6 y era mala si bajaba de 0,5 entonces estos dos me están indicando que la gente está diciendo cualquier cosa que es malo o sea que es que la comparación entre lo que está diciendo la gente y lo que está diciendo y el script que le dieron para decir no era buena y estas dos si eran buenas independientemente de que este 0,6 si bien el 0,64 o 1 te determinaba que uno estaba más aproximado que el otro pero ya con 0,6 te asegurabas que era buena esa transcripción bueno resultado de esto de un lote de más de 500 audios procesados creo que eran algo de 540 y pico esto de acá abajo era lo que nosotros le dábamos al cliente como resultado el nombre del audio el sentimiento de la gente el score de ese sentimiento bueno lo mismo para el cliente pero ellos no miraban eso después el score del initial greeting fíjense que le pusimos de nombre score y no porcentaje siempre hablamos de scores porque es como un valor que le damos nosotros pero que ellos intuitivamente lo pueden leer como un porcentaje pero o sea intuitivamente lo pueden leer como un porcentaje quiero decir que más cercano de uno mejor más cercano de cero peor y lo mismo de este lado ellos nos pidieron que hagamos el saludo inicial que comparemos el saludo inicial con el saludo final a modo de a modo de comentario estos los resultados del NLU los resultados de esto eran menos uno entre menos uno y cero si era negativo cero si era neutral y entre cero y uno si era positivo le presentamos todo a mi manager quedó recontento quedó muy lindo y cuando se lo íbamos a presentar al cliente me dijo pero que son esos valores negativos y no es negativo porque no 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 llévalo todo a porcentajes ellos como que quieren ver porcentajes no quieren ver números que no entienden o números negativos que por ahí impactan negativamente en el cliente entonces de nuevo tuvimos que hacer una transformación que lleve de menos uno a uno a cero uno en este caso era mucho más más sencilla era una transformación lineal se las dejo de tarea pero era una 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 recta digamos pero bueno teníamos que llevar ese de menos uno a uno entonces terminó terminamos obteniendo que entre cero y cero coma cinco era negativo cero coma cinco era neutral y entre cero coma cinco y uno era positivo de nuevo tuvimos que hacer una transformación acá bueno los resultados ellos se fijaban no se fijaban tanto en los valorcitos que en los scores o en los valorcitos que que obtenían de la transformación de World War I sino que se fijaban en estas categorizaciones cuánto es el porcentaje de saludos inicial bien hechos que tenían si este lote de audios procesados en este caso para este lote nos dio que el 72% de los audios tuvo un initial greeting o sea un saludo inicial bien bien hecho digamos pero fíjense que por ejemplo acá cuando van al saludo final ese porcentaje baja bastante el problema que había con esto que es como un toque más cotidiano me parece es que los saludos finales siempre son como un poco más erráticos que los saludos iniciales eso por un lado y por otro lado ellos querían que en el saludo final digan bueno muchas gracias por comunicarte con la Facultad de Ingeniería Química acá te dejo el número de ticket y además te envío una encuesta de satisfacción de cliente eso pasaba la mitad de las veces los números de ticket se daban en la mitad del audio porque después la persona que ya tenía alguien ayudándolo ah bueno ya que estamos me podés ayudar con esta otra cosa que tengo tiki tiki o se quedaban hablando de otra cosa entonces era como mucho más errático la encuesta de satisfacción por ahí el cliente cortaba antes de que lo manden a la encuesta de satisfacción entonces como que era mucho más errático había mucho más regulares que buenos eso como que fue un hallazgo si quieren digamos pero no sé qué tipo de medidas tomó la empresa en base a eso y bueno después el sentimiento del texto en el agente dio que había un 72 73% de personas que tenían como resultado positivo en el sentimiento de las palabras que estaban utilizando para comunicarse con el cliente estos son los resultados del primer caso el segundo caso de uso lo que les traigo es esto se los voy a contar un poquitito más rápido y a grandes rasgos porque le quiero mostrar cómo a veces el cliente nos trae un problema y no podemos de entrada solucionarlo con todo lo que nos trae y segundo cómo usamos la nube para procesar todo eso entonces el problema que tenía esto es un problema de clasificación de tickets tickets son consultas de personas físicas que hacían a un banco supongamos que yo tengo un banco Banco Nación y necesito tengo un problema con mi tarjeta de crédito entonces llamo por teléfono había cuatro canales de consulta chat teléfono mail y solicitantes solicitantes cuando llamas cuando llamas por teléfono te atiende un agente te atiende una persona del banco y te dice ah bueno dejame que lo registre en el sistema tiquitiqui bueno eso sería el solicitante el problema que ellos estaban teniendo es que cuando les llegaban las consultas generalmente estaban necesitaban clasificar en qué sector del banco tenían que resolver esa consulta cuando ellos recibían la consulta se ponía la persona que hacía la consulta ponía a dónde iba dirigida a qué sector de la empresa o del banco iba dirigida la consulta el problema que es lo que hacemos todos cotidianamente es que cuando decía bueno a ver a qué parte bueno cualquiera total alguien me lo va a resolver entonces el problema era ese digamos ellos recibían consultas que estaban mal categorizadas por así decirlo o sea que se enviaban a sectores erróneos y después pasaban por distintas partes de la compañía hasta que finalmente se resolvían o no se resolvían o se resolvían por falta bueno había un montón de casos pero bueno entonces el objetivo era esa clasificación automática de los tickets una vez que una persona entraba yo ponía hola qué tal supongamos que yo me comunicaba por chat y le decía hola qué tal mira tengo un problema con la tarjeta de donde robaron la tarjeta de crédito o no sé tengo un problema con la tarjeta de crédito porque la quiero usar y no la puedo usar lo que ellos querían era un programa que lea esa consulta y automáticamente lo mande al sector correspondiente que esa elección del sector que tenía que resolver en la consulta sea se clasifique automáticamente a modo de dato había más de 15.000 incidentes o sea 15.000 consultas por mes en una única plataforma en un único de estos canales había mínimo 15.000 incidentes por mes o sea que era mucho el flujo de datos que había entonces a lo que nosotros nos llegaron fueron más de 324.000 tickets o consultas y las bandejas de salida o los sectores que tenían que resolver esos tickets eran más de 400 entonces nosotros el primer problema que tuvimos fue tenemos un montón de variables respuestas o sea un montón de categorías a las cuales tenemos que clasificar estos tickets en realidad en proporción no eran tantas las bandejas los sectores el problema era que había bandejas o sectores que tenían muy pocos datos o sea que les llegaban muy pocos tickets o consultas entonces ahí ya tenés un problema cuando uno tiene que hacer un algoritmo de categorización lo primero que te fijás es cómo están balanceados los datos si vos tenés para una bandeja 300 300.000 datos y para las otras 399 bandejas se reparten las otras 24.000 datos es como que el algoritmo vas a tener que tomar decisiones sobre el algoritmo o sobre cómo vas a hacer las clasificaciones porque no va a ser eficiente te va a dar cualquier cosa va a estar súper sesgado aparte entonces lo que hacemos primeramente es un preprocesamiento de los datos nos enfocamos tratamos de enfocar nuestro problema en algo muy específico ¿qué hicimos para eso? redujimos el problema dijimos bueno no primeramente nos vamos a quedar vamos a intentar clasificar una única bandeja ¿sí? y no sólo que vamos a clasificar una única bandeja sino que además vamos a elegir los tickets que tenga como bandeja adentrada la misma porque los tickets tenían la historia de todos los sectores o bandejas en los que iba pasando dentro de la compañía ¿sí? entonces por ejemplo yo armaba yo generaba una consulta y lo mandaba a datos personales y después resulta que era de tarjeta de crédito entonces pasaba por crédito pasaba por plazos o fijo hasta que finalmente iba a tarjeta de crédito entonces lo que lo que dijimos es bueno vamos a quedarnos primero con los tickets que tengan bandeja de entrada igual que la bandeja de salida pasaba mucho que entraban a bandeja de crédito entraban a tarjeta de crédito desde tarjeta de crédito decían no, acá no lo tenemos que resolver que vaya a crédito no, acá tampoco que vaya a... y después volvían a tarjeta de crédito y finalmente se resolvían ahí entonces los que tenían igual bandeja de entrada que de salida los tickets que tenían historia completa porque había algunos tickets que en el medio quedaban como medio en la nebulosa que no sabían a dónde habían ido bueno, de nuevo que tenían misma entrada de bandeja y de salida y acá es como ok los tickets que se hayan resuelto dentro de la misma bandeja en la que entraron y que no hayan pasado por otras bandejas es el caso que les dije recién de que si entraba a tarjeta de crédito pasaba por otras volvía a tarjeta de crédito y se resolvía y lo descartábamos simplemente esto fue como una primera instancia que hicimos para poder llegar a un algoritmo que pueda clasificarnos algo entonces de nuestro universo de 324.000 consultas los datos que tenían como bandeja de entrada igual que la misma de salida eran aproximada 27.000 fíjense como baja drásticamente o sea como había mucha basura acá adentro digamos los tickets supongamos que queríamos clasificar la bandeja créditos los tickets con los logs asignados a esa bandeja eran aproximadamente 4.000 y de esos 4.000 el 42% estaban incorrectamente asignados por lo tanto estaban mal resueltos entonces ese 42% se descartaba y nos quedábamos como muestra para hacer como nuestra muestra base para hacer el análisis alrededor de 2.000 consultas fíjense como redujimos el problema de 324.000 consultas a 2.000 consultas esto se hace siempre en una primera instancia para empezar a probar algoritmos después de a poco vas sumando bandejas que tengan sentido vas sumando otras variables respuestas digamos podés poner créditos y plazos fijos por ejemplo después decís bueno no me importa si mientras entre y salga de la misma bandeja no me importa si pasó por otras bandejas en el medio pero siempre lo que uno hace primeramente es reducir el problema para poder encontrar algoritmos que tengan sentido después esos algoritmos que tienen sentido los vas aplicando los vas aplicando en otros para otros datos que sean un poquito más complejos y te vas fijando cómo se van comportando entonces por eso de 324.000 nos quedamos con 2.000 entonces ¿cómo hacíamos para clasificar estos datos y estas muestras? lo que hicimos fue enviarlo al Azure Machine Learning acá es lo que usamos la nube de Azure tiene un Machine Learning Studio donde uno puede aplicar muchos algoritmos vas creando como un flujo de procesos para llegar al resultado final entonces nuestra muestra la enviábamos al Azure Machine Learning y hacíamos un text mining sobre la consulta sobre lo que escribía la persona de la consulta de la consulta que tenía hay un montón de técnicas de text mining pero lo que hace con text mining es limpiar el texto una vez que tenés limpio el texto lo mandás obtenemos estos que se llaman datos enriquecidos y estos datos enriquecidos lo que hacíamos era de nuevo enviarlos a Machine Learning a Azure Machine Learning y dividíamos esto se hace mucho cuando entrenás modelos dividíamos un 70 y un 30 por ciento de nuestros datos en entrenamiento y en testeo mandábamos entrenar el modelo aplicamos un montón de modelos los reparametrizamos 785 mil veces para ver para encontrar cuáles eran los que mejor se adaptaban en nuestro caso algunos algoritmos que utilizamos fueron árboles de decisión regresión logística y redes neuronales y con eso o sea con el resultado del entrenamiento y el resultado del testeo obtuvimos un score de un 96 por ciento pero ojo acá fíjense que realmente redujimos muchísimo el problema primero por la cantidad de datos segundo por la bandeja que habíamos elegido tercero porque descartábamos los que estaban mal resueltos entonces por eso nos dio un adquirido tan alto después de hacer un millón de pruebas nos dio esto de ahí en adelante seguimos no voy a indagar mucho en esto pero de ahí en adelante seguimos como complejizando el problema agregamos más bandejas agregamos más datos consideramos otros casos había veces que como que por un lado hablábamos de dividíamos el set de datos para procesar distintos algoritmos para distintas bandejas etcétera para mejorar esto así que bueno nada esos son mis dos usos de caso que traje lo que quiero que se queden con esto lo que me olvidé decirles acá dentro de Azure Machine Learning lo que usamos es bueno la parte de la limpieza y el text mining pero después para procesar los los algoritmos usamos algoritmos de R porque Azure Machine Learning creo que tiene R Python no sé si tiene algún otro pero bueno en este caso usamos algoritmos de R adentro de Azure Machine Learning pero bueno quiero que se queden con esta idea primero de que en una primera instancia siempre lo que hacemos es reducir bastante el problema esto se hace mucho y se puede se puede ver cotidianamente por ejemplo hace un par de años no sé no sé ustedes en qué momento empezaron a usar Netflix pero hace un par de años Netflix lo que hacía era darte la posibilidad de puntuar alguna película o alguna serie que vos habías visto con cinco estrellas o sea de uno a cinco estrellas y ahora solamente tiene puñito para arriba puñito para abajo lo que hicieron fue bajar la complejidad de la cantidad de variables que tenían de respuesta para poder aplicar para poder mejorar los algoritmos de recomendación que usa Netflix para poder recomendarte mejor quizás en un futuro tengan pensado llevar eso a cinco estrellas nuevamente pero eso fue como un caso bastante conocido y bueno nada esto de que que se queden con la idea de que se usa un híbrido entre programación y servicios en la nube para generar buenos resultados y llevar estos proyectos de forma rápida eficiente que no necesites muchos recursos humanos ni tengas la mejor computadora del universo para poder hacerlo así que bueno ahora no sé si tienen preguntas dudas consultas gracias Eva gracias por la charla bueno bueno antes que pasar a las preguntas quería acá no sé cómo hacer pero bueno agradecerte se te escucha bastante mal no sé si tenés algún problema con el micrófono no bueno quería abrir los micrófonos ahí está ahora sí ahí está para agradecerte Eva darte un pequeño aplauso virtual por el tiempo y la presentación que estuvo muy bueno así que bueno bueno ahí están aplaudiendo ahí te están agradeciendo y teníamos un par de preguntas acá en el chat la primera es de Gabriela Gabriela Genin que dice lo siguiente dice que bueno el problema este de medir la calidad de atención en los call centers es data de hace bastante tiempo pero ella comenta que hay empresas que en lugar de hacer el speech to text trabajan directamente sobre los audios como manejando el espectro tiempo frecuencia y además de identificar las palabras detectan las emociones los hablantes a través de los propios audios ella quiere saber si trabajaron en ese o por qué decidieron pasar a texto o si evaluaron este tema del audio mira sí totalmente en realidad no me quise meter porque se iba a ser como muy largo y muy extenso pero en realidad este proyecto en particular tenía una tercera pata que era evaluar el audio el audio en sí entonces teníamos una librería de Python que nos ayudaba a entender cuánto era el porcentaje de silencio cuánto era el porcentaje de música y después lo que nosotros le decíamos si la conversación fue amena o si la conversación fue como un poco más gritando nos pasó con otro cliente que también era un call center pero era un call center más de no de atención de reclamos de pagos y ahí vimos mucho el tema de que las personas gritaban que las personas como que se trataban mal entonces se trataban mal o sea como que no era tan amena la conversación entonces ahí sí aplicamos eso trajimos eso acá a este a este proyecto de este call center de de mesa de ayuda que también tenía esas otras cuatro categorías si la conversación había sido amena si no que nosotros lo habíamos llamado positivo o negativo o sea si la conversación había sido positiva o negativa y cuál era el porcentaje de silencio y cuál era el porcentaje de música porque cuando 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 empezaba la cuando empezaba el audio siempre estaba la musiquita de la empresa y después si la persona la ponían en on hold si la ponían en espera porque te decía bueno espéreme un segundo que corroboro los datos tenían que poner la música entonces en ese momento cuando ponían la música teníamos que ver cuánto era el porcentaje de música eso también lo tuvimos en cuenta no lo comenté para no hacerlo tan extenso y porque simplemente utilizamos una 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 librería de una librería que ya estaba armada de Python lo único que hicimos fue fragmentizar los audios para llevarlos a entrenar y decirles bueno estas son nuestras categorías bien gracias Eva Gabriela ahí veo que pusiste la manito perdón pero me parece que no es lo que a ver Eva un gusto yo te comento participé tangencialmente porque no es mi área en un proyecto con una empresa que hace software para call center y ellos tenían habían desarrollado estaban desarrollando con gente que hace trabaja en tema de habla y detección de emociones pero detección de emociones no así categorías tan sino y entonación o sea trabajar en el espectro tiempo frecuencia y por lo que sé esto hace bastante tiempo hace yo te diría unos 10 años no había software que estuviera disponible porque a ver desarrollos hay pero son las empresas que hacen software para call center y es algo muy digamos con mucho know-how y no lo ponen así claro muy específico eso te preguntaba o sea y trabaja no es que está contento o grita no no es la entonación o sea trabajar en el espectro tiempo frecuencia identificando acá no sé si vos conoces a la gente del Zinc de Santa Fe viene trabajando en esto hace 20 años o sea no es nada nuevo el grupo de Diego Milone precisamente no es el grupo que yo te estoy diciendo no es de Diego Milone es un grupo de la UBA de Buenos Aires y una empresa que fabrica digamos que vende software para call centers pero me parece que no es exactamente lo que porque ya o sea nunca categorizas nunca te moves a palabras siempre trabajas claro es gente que trabaja con señales y hace procesamiento de señales específicamente en este proyecto no me quise meter mucho en eso porque específicamente en este proyecto lo que ellos querían ver era que realmente estén siguiendo el guión que les estaban dando por eso tuvimos que recurrir al speech to text lo que nosotros hacemos desde por ahí desde el equipo o desde algunas partes es decir bueno cómo le podemos dar valor agregado a esto a este proyecto que le estamos armando al cliente una de las formas que se nos ocurrió para darle valor agregado fue agregar esto del NLU de encontrar el sentimiento en las palabras y otra de las formas fue esto de categorizar o sea encontrar el porcentaje de silencio el porcentaje de música la positividad o la negatividad dentro de los audios pero como fue un valor agregado no nos detuvimos tanto y tampoco lo quise nombrar porque si no es como que íbamos a entrar en otro tema que por ahí o sea que estaba como un poco escapaba un poco a lo que realmente nos pidió el cliente sé que se usa sé que hay librerías sé que hay gente que trabaja muchísimo sobre señales de audio pero bueno no era el objetivo específico en este caso lo hicimos como un extra porque siempre nos dicen bueno por ahí es como muy básico o muy básico o como nos cuesta casi nada agregarle algo más para darle un valor agregado al proyecto final entonces decidimos aplicar esta librería que ya la habíamos aplicado en otro call center para otro proyecto y bueno como ya más o menos teníamos aceitado y entendíamos lo que era pero no te puedo decir específicamente si trabajábamos sobre señales de audio porque la verdad que ni idea aplicamos la librería entrenamos los modelos que tenía la librería y le presentamos eso al cliente de hecho no se fijaron tanto en las partes habladas pero sí se fijaron mucho y daban buenos resultados la parte que había silencio el porcentaje de silencio en el audio y el porcentaje de música que había en el audio había audios que duraban cuatro minutos y que eran solo de silencio o sea eran audios mal grabados por ejemplo o había audios que eran de cuatro minutos solo de música o sea que o la gente nunca atendió el teléfono o la persona colgó el teléfono y no sé o sea como que quedó ahí medio en la nada se usaba mucho cuando el porcentaje de música era muy alto medio como que se descartaban esos audios porque claramente eran audios mal grabados o audios que empezaban con la música hablaba de la gente y nunca le contestaba a la persona entonces pero bueno no me quise meter mucho en eso porque si no se iba a hacer eterna la charla perfecto Eva muchas gracias por la respuesta acá tengo otra que empalmo con una mía también y que es cómo crees que se insertan en este tipo de soluciones los ingenieros en particular los ingenieros industriales y los químicos que tenemos en nuestra facultad y qué tipo de formación crees vos que es requerida adicionalmente a lo que se tiene en la FIC y cómo ves ese aspecto de estas implementaciones sobre lo que sea ingeniería que tenga una muy buena base de matemática creo que encaja perfectamente en todo este tipo de roles digamos que hacen esta cosa de data science machine learning que hace procesamiento de datos te tiene que interesar muchísimo la programación porque es 80% programación y te tiene que interesar mucho la matemática pero no necesitas tener un nivel altísimo de matemática yo creo no sé porque conozco la matemática A, B, C y D que se daba en ingeniería hace 10 años atrás en la FIC no sé cómo está ahora pero con esas matemáticas que se daban en la FIC hace un tiempo estás como mucho más que capacitado para entender todo esto de los algoritmos por ahí sí te tenés que poner un poco más en órbita con el tema de la estadística no sé cuánta estadística tiene pero entrar un poco en órbita en el tema de la estadística porque se usa muchísimo la estadística porque lo primero que haces lo primero que haces cuando te llega un set de datos es estudiar las variables que tenés adentro de eso para eso necesitas estadística entender de variables numéricas categóricas nominales o sea entender como todo eso que te da pero a ver estudiás ingeniería y después con eso podés sentarte a leer un libro de estadística y entenderlo tranquilamente no es que necesitas hacer una carrera adicional de estadística ni nada por el estilo perfecto Eva muchas gracias hay otra pregunta en el chat general de Brenda Rivera que pregunta si las empresas si creen que las empresas de la región se están animando más a usar este tipo de soluciones en su operación total y completamente es hacia donde va el negocio es hacia donde se dirige la digitalización hoy en día todo lo que vos tengas al alcance de tu mano que sea un software una web o lo que sea tiene algo de inteligencia tiene algo de algún algoritmo que haga más eficiente algo o que te ayude a determinar más rápido otra cosa por ahí no sé si empresitas chiquitas pymes y medianas pero sí todo lo que es grandes empresas y mucho más con esto de la pandemia que se digitalizó todo muchísimo más va a virar y es lo que se viene y es lo que van a pedir las empresas dentro de nada porque ya lo están pidiendo básicamente así que sí el día de mañana así como todas las empresas hoy tienen un programador para que les programe la web el día de mañana todas las empresas van a tener una persona que les maneje las bases de datos y no las tienen todavía y todas las empresas van a tener al menos una persona que les genere algún algoritmo para eficientizar algún proceso o mejorar o automatizar alguna cosita que ande dando vueltas hoy están todos los algoritmos al alcance de la mano de todas las personas en el universo y no son muy no son muy difíciles de entender entonces con que entiendas la idea general te pongas y lo apliques dos o tres veces para poder entender lo que está haciendo el algoritmo con eso alcance y sobre entonces me parece que sí es lo que se viene bien Eva ahí hay otra pregunta después pasamos a Jerónimo ahí que levantó la mano pero dice al Dan Ativaldo que más o menos cuánto tiempo llevan de desarrollo los proyectos bueno o en particular cuánto tiempo llevaron los dos casos que mencionaste bueno como les comentaba la parte de la planificación lo que uno hace es partirlos en fases y en etapas el del call center en la primer fase o sea en la primer parte en la parte previa que sería la investigación y la presentación y todo eso que ya es parte del proyecto nos ha llegado como dos o tres meses porque aparte dentro de la parte de investigación nosotros tuvimos que investigar también cuáles eran las herramientas que íbamos a usar para eso comparamos las nubes de Azure y de IBM encontramos el algoritmo del World Mover Distance encontramos la parte de la comparación semántica de las oraciones o sea todo eso fue la parte de la etapa y la investigación si quieren después una vez que se vendió el proyecto entre la parte de la planificación el desarrollo y habrán pasado tres meses hay proyectos que son larguísimos o sea larguísimos de dos años ¿de qué depende? primero depende del budget de la empresa segundo depende de depende de un montón de factores pero generalmente lo que nosotros hacemos cuando son así cortitos se llaman MVPs o POCs son Minimum Valuable Products o pruebas de conceptos POCs es como mostrarle al cliente la potencialidad que tiene el programa que le desarrollas después el cliente puede decir bueno pasemos a la segunda fase pasemos a la tercera fase pasemos a la cuarta fase en este caso por ejemplo en el de call center se quedaron en la primera fase y la segunda fase generaron ellos su propio equipo de trabajo y se llevaron los algoritmos y toda la parte entonces la parte de la complejidad la desarrolló otro equipo pero nosotros ese del call lo hicimos desde que nos desde que nos pusimos hasta que lo terminamos desde que nos pusimos con la investigación y la planificación hasta que lo terminamos habrán pasado más de seis meses pero la parte de la ejecución en sí fueron menos de tres meses pero bueno o sea tenían estos POCs tienen un montón de cómo explicarles son como sketch de programa son como esqueletos de programa con que obtengas resultados está bien después más adelante mejorás los algoritmos mejorás el programa en este caso habíamos hecho una aplicación de consola que las aplicaciones de consola son las que se ponen en la pantallita negra en el command en el command de Windows pero una segunda fase estaba programado ser una página web por ejemplo entonces bueno depende de muchas cosas bien perfecto no sé si respondí la pregunta no, sí, sí sí, sí bueno no sé ahí Jerónimo estás querés prender el micrófono sí, sí hola Eva ¿me escuchás? sí hola Jerónimo sí ¿cómo andás? bueno primero que nada felicitaciones increíble la charla me encanta me encanta todo lo que mostraste yo me quedé con algo que mencionaste al principio cuando contaste bueno de tu formación matemática y que estabas viendo qué hacer y que no querías vamos a decirle seguir el camino de fall que es de o vas a dar clases o haces investigación académica quería preguntarte quizás como también licenciado en matemática que soy ¿cómo sentís vos que impacta tu formación matemática a todo lo que aportás en tu trabajo? si sentís que aportás como licenciado en matemática o que es más por una cuestión de no sé cómo decirlo un operario un operario de software que no somos ingenieros en sistema ni en informática pero ¿cómo crees que impacta tu formación matemática? sentís que te ayudó muchísimo a procesar o en tu forma de pensar estos problemas es bastante personal quizás la pregunta pero me intriga eso un poco más filosófica me parece que a ver ¿qué me dio a mí la formación matemática para que hoy en día esté donde esté por así decirlo es ¿cómo explicarte? muchas veces porque sí por ahí por ahí no se entiende que hay mucha matemática atrás de todo esto entonces uno dice bueno es más de programación el problema es que cuando uno tiene que ir a aplicar todos estos algoritmos tiene que leerlos y una vez que vas a leerlos tenés que leer papers tenés que leer libros todos esos libros papers y procesos tienen mucha matemática y si no entendés de matemática ojo no porque soy licenciada en matemática los entiendo con una base buena en matemática alcanza pero por ejemplo hace poco por decirte por darte un ejemplo hace poco me pidieron que desarrolla un algoritmo de recomendación me hice un curso no me acuerdo si un cursero de X alguno de esos de algoritmo de recomendación empiezo a ver el curso y era todo matemática pura o sea derivadas ecuaciones diferenciales procesos de no me acuerdo cómo se llamaba un algoritmo así parecido al gradiente descendiente o alguno de esos parecidos o sea que yo me siente a ver un video o que me siente a ver un tutorial o que me ponga a leer un libro y entienda de una lo que me está diciendo en un lenguaje matemático a mí la formación matemática me dio eso después bueno cuando uno lo programa o aplica simplemente vas y aplicas el paquete de Python que tiene ese algoritmo detrás pero entendés el algoritmo entendés cuando te dicen que para comparar o sea cómo cómo se lleva una una película a features que son a matrices o a vectores de datos y después cómo comparás esos vectores que en realidad no haces más que sacar el ángulo entre vectores para ver cuán cercanos están bueno todo eso si vos no tenés una matemática relativamente buena te cuesta mucho más entenderlo después cuando lo tenés que aplicar es súper sencillo porque aplicás un programita de Python y listo o sea un paquete de Python y listo pero entender los algoritmos y en realidad hoy en día hay muchos algoritmos que están saliendo todo el tiempo entonces eso me parece que es lo que como que lo que nosotros con la formación que venimos o yo por ejemplo en matemáticas jamás vi uno de estos algoritmos pero bueno con esa formación matemática yo puedo ir a leer estos algoritmos y entender lo que me están diciendo eso por un lado y por otro lado me parece que y esto es como súper 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 personal me parece que la parte de estructurar una base de datos para generarle la lógica y después procesar esos datos de forma eficiente me parece que me lo digo la parte de la lógica de cómo conectar los datos unos con otros para que para después procesarlos me parece que eso también me lo dio la matemática pero eso es una apreciación mía no sé si un sociólogo no está capaz no quiero no quiero decir que que un sociólogo no lo pueda hacer capaz que es más personal mío que de la formación matemática que tengo pero la lógica se usa muchísimo 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 bárbaro bárbaro bueno muchísimas gracias y de nuevo felicitaciones por todo tu laburo gracias excelente Eva bueno gracias por las respuestas y gracias a todos por las preguntas vamos a cerrar esta instancia del evento y bueno seguramente la próxima tendremos a alguien de otra empresa de estadística aplicada que es Rocking Data así que bueno les estaremos haciendo llegar la invitación y por supuesto los que ya están inscritos van a recibir directamente el enlace muchas gracias a todos por participar y nos vemos la próxima un beso saludos gracias Eva